A la nanita, nanananita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, nanananita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Señor que en la selva, cantando llora, calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nananananita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanana, nanita, ella